Muy buenas noches, el Vaticano quedó muy mal parado en el fuerte reporte que presentó Naciones Unidas este miércoles sobre pedofilia y abuso sexual por parte de sacerdotes. El reporte concluye que los líderes en la iglesia impusieron un código de silencio y exigió la remoción inmediata de los religiosos conocidos o sospechosos de abusar de menores. La ONU fue más allá y pidió que los entreguen a la justicia. El Vaticano respondió y aunque aseguró que protegerán los derechos de los niños, consideran que las críticas del Comité de Naciones Unidas está distorsionado. Las acuestaciones de la ONU resuenan en América Latina y desde México, Joaquín Fuentes tiene las acciones. La iglesia mexicana decidió callar frente al reporte de las Naciones Unidas. Por el contrario, las voces críticas y de víctimas festejaron la resolución del Comité sobre Derechos del Niño. Que la Santa Sede es responsable de un mecanismo sistemático de protección y encubrimiento a los clérigos, sacerdotes, obispos, cardenales, pederastas, que en muchas partes del mundo cometieron abusos sexuales en contra de niñas y niños. Este comité acusó al Vaticano de adoptar políticas y prácticas que llevaron a la continuación de abusos y a la impunidad de los responsables. José Barba, hombre que sufrió el abuso del líder de los legionarios de Cristo, Marcial Maciel, y quien durante 60 años ha denunciado los abusos de clérigos, duda de la fortaleza del Papa Francisco para poner a los culpables en manos de la justicia. Un Papa heroico afrontaría esto con una energía indudablemente mucho mayor. El Vaticano calificó como acusaciones injustas que no tienen en cuenta los esfuerzos que ha hecho la Santa Sede e indicó que la ONU superó sus propios límites. Una cosa es proteger a los niños y otra cosa es indicar las medidas a tomar, dijeron. En México ya se iniciaron acciones legales contra varios sacerdotes. Esta resolución podría acelerar el proceso para enjuiciarlos. Sí existen elementos de responsabilidad, no sólo respecto de las autoridades locales como el Cardenal Rivera, respecto del caso Maciel y respecto del caso del padre Nicolás Aguilar, con más de 100 acusaciones en México y en los Estados Unidos. Y aunque es sólo un paso, para quienes han sido víctimas la esperanza es lo último en morir, por lo que apoyarán aún más las indagatorias desde cortes internacionales. Existen ya sentencias en tribunales de derechos humanos internacionales en donde equiparan el abuso sexual con delitos de lesa humanidad. No hay un número preciso de abusos sexuales perpetrados por sacerdotes contra menores. Se habla de 100 mil en todo el mundo. Víctimas y organizaciones solicitarán a las autoridades judiciales acciones inmediatas contra clérigos relacionados en estos casos. Desde Ciudad de México, Joaquín Fuentes, Univisión.